¡Buenos días mi campito! ¡Campito! ¡Mira qué careto! O sea, literal, me acabo de despertar ¡Ay! Y encima me lavo la cara, estoy llena de rojeces del lavamiento de la cara y nada, me acabo de vestir y tengo la mochila preparada y nada, me acabo de vestir me cojo la mochila de abrigo me bajo a desayunar corriendo y nos vamos ¡Ay! No es tan pronto, son las 9 de la mañana pasadas, o sea, ya voy un poco tarde esto hay que decirlo, pero es que estaba tan tan, tan cansada que he dormido del tirón y se sabe las horas, así que a ver si me da tiempo a tomarme un té rápido con una tostada y nos vamos para allá Bueno, bueno este es el sitio del desayuno y yo que he bajado con poco tiempo, no voy a poder engullirme una tostada tranquilamente pero es que llego y veo esto no puede ser mirad me he cogido un croissant me estoy haciendo una tostada que está ahí metida y creo que lo voy a poner un poco de tomate, aceite y ya está porque es que no tengo tiempo para nada más Bueno, yo que iba toda estresada y zombie esta mañana porque se ve que me ha sonado el despertador lo he apagado y luego he vuelto a sonar y la segunda vez que ha sonado era ya un poco tarde iba yo atragantada y he bajado a desayunar y venga, no me voy a dar tiempo y luego pues he hablado con Patri y me ha dicho que no que habían retrasado el rodaje hasta las 12 del mediodía así que pues nada al final he desayunado tranquilamente sin estrés y nada he subido a la habitación para maquillarme un poco pero voy a ponerme la base de maquillaje polvos, corrector un poquito de máscara y luego ya si me quieren maquillar más allí pues nada y luego ya si me quieren maquillar algo más en plan sombra o yo que sé ya alguna pincelada extra pues ya me lo harán allí pero a mí me gusta como ponerme mi base y hacerlo así como a mí me gusta ¿sabéis? y no sé si nos van a peinar o algo pero vamos el pelo me lo voy a dejar así como que tal cual ¿vale? así que pues nada ahora os enseño tengo unas ganas no tengo ni idea de cómo va a ser pero creo que va a ser muy guay eh muy guay estoy emocionadísima uuuu bellman que bien y tenemos aquí a Patri Jordán partiéndose la caja de fondo ¿quieren verme loca? es un fantasma mamá en serio ¿qué es eso? a ver vale eso es lo que has hecho un gif un boomerang un boomerang ¿cómo están ustedes? bien como Patri Jordán así fresca como una lechuga en París ay madre mía es que hay un traficazo vamos de camino ¿cómo están ustedes? de tocado claro vamos de camino a la grabación y como veis actitud ante todo actitud porque desesperante el tráfico ha sido buena mañana esto sigue en plan mordo está todo súper nublado pero vamos que tengo muchas ganas de ir y ver qué es lo que qué es lo que vamos a hacer básicamente porque en realidad hasta que no lo vea no sé yo lo que voy a tener que hacer cómo claro nena o sea toda una experiencia que emoción acabamos de llegar después de una hora en coche le he dicho que que adiós le he dicho iba a decirle bon día pero no le he dicho bon día le he dicho que merci beaucoup mirad estamos aquí en una nave enorme lejos de todo madre mía entre el tráfico y lo lejos que estamos madre mía no sé dónde estamos a ver esto supuestamente es como un estudio de grabación pero claro esto está fijaos aquí pone lo real mirad l'oreal l'oreal hair makeup qué guay todo mirad qué guay esto es muy pro nos van a maquillar aquí con todos los productos mirad qué guay bueno que sepáis que he preguntado y me han dejado daros un poco más de informaciones que mirad qué guay bueno ahora solo veis un cúmulo de gente pero hay grabaciones fotos y bueno venga os voy a contar un poquito más porque he preguntado y me han dejado decirlo y es que estoy grabando un anuncio para la tele para la tele para luego saldrán digital y tal con l'oreal no puedo deciros ya nada más pero bueno en cuanto pueda os lo casco todo cuando saldrá todo de qué de cómo vale pero estoy estoy muy emocionada sabéis así ahora que no me ve nadie que estoy llena de gente pero que no me ve nadie emoción así que las grabaciones no las estoy viendo obviamente pero sí que estoy viendo fotitos que ponen aquí en una pantalla y están quedando muy bien porque todos estos así como muy pro tienen muy buenas cámaras maquilladores aquí de todo y la verdad es que no sé pues como en la tele miren que voy a salir en la tele sexy sexy venga ahora que no hay nadie en maquillaje vamos a ver qué es lo que encontramos una patri por aquí grabando que no para esta señora tampoco y bueno pues mirad los tocadores aquí me he apañado todo con todos los productitos varios qué guay penas que estamos en la tele o sea no ya pero sí ¿sabéis? estoy muy emocionada muy guay con planchas ay quiero que me hagan como una especie de ondas un algo porque ahora que estoy viendo las tenacillas y todo el set creo que me apetece porque tampoco me hago yo normalmente muchas ondas llevo normalmente el pelo así como albent o planchado pero como tengo las puntas moradas creo que puede quedar guay ¿no? ya que voy a salir en la tele lo he dicho ya que voy a salir en la tele no, no os lo he dicho es que como ya puedo decirlo qué pesada por favor dejadme aquí abajo en comentarios qué os parece esta experiencia o sea necesito amor y apoyo porque aunque estoy muy emocionada estoy muy nerviosa y si lo hago mal y si luego me veo en la tele y no sé no sé porque claro yo no voy a editar el vídeo en cuestión yo estoy acostumbrada a ser dueña de las imágenes que grabo así que yo no sé no sé si podéis verlo desde aquí pero es una Mónica Cruz también ¿sabes? estoy muy emocionada lo veis ¿no? es muy guay y otra cosa que me gusta espera que tengo el bóvil aquí en el sobaquillo y se me va a caer espera vale ya muy práctica yo que oís música de fondo pues bueno aquí es donde en este lado donde se están haciendo fotos donde nos vamos a hacer fotos todos y me gusta porque ponen musiquita y yo creo que es como para que te relajes para que entres así como en el bucle del buen rollito ¿no? porque ya os digo yo no estoy acostumbrada que me hagan fotos así a nivel estudio tan profesional porque yo normalmente me hago las fotos yo mirad he encontrado la luz estaba en forma de globo con una sillita aquí mirad que bien me voy a sentar igual no puedo igual me reñen igual la rompo pero da igual por dios que amarilla me veo fijaos lo que hace una luz bueno eso es la luz amarilla y esto quien tiene aquí un directo hola no se de quién es este móvil pero hola que tal pues nada me cola en el directo aquí de la muchacha que estaba ahí haciendo sus cosas bueno lo que os decía que yo no estoy acostumbrada a que me hagan fotos así de esta manera porque normalmente me las hago yo frente al espejo me las hace sexito y antes pues me las hacía mi madre mamaguari pero ahora la tengo en la lejanía así que pues ya os digo normalmente las fotos me las hace gente de confianza y de vez en cuando para alguna cosa de trabajo pues sí que me hace fotos algún fotógrafo pero proyectos como este no así que seguro que me voy a poner ahí de pie y voy a poner cara de situación así que tengo miedo de empezar a poner como cara de susto de sonreír de más ahí que se me esconda el labio de arriba así imaginaos no sé solo me pasa a mí estas cosas con el tema de las fotos o como está el tema bueno para ir relajándonos porque es que todavía no no nos toca nos han traído aquí a comer en la nave esta industrial en la que estamos en la parte de arriba hay como el buffet entonces claro os voy a grabar las cosas que yo creo que cada plato tiene como un cada plato tiene como un le saldrá como una zona de buffet entonces los de ahí pone plato 4 y la nuestra son esos de ahí ¿lo veis? pero lo que se hace está genial mirad estos farolillos de colores así mejor ¿sabes? porque voy con el estómago lleno y cuando me toque ponerme a hacer fotos y tal ya voy como medio semada ¿sabes? así como más relajada pero la verdad es que aquí ya está tan calentito porque fuera hace como mucho fresco mira os voy a enseñar las vistas desde aquí bueno aparte de estas palmeras frondosas me encanta esa planta soy muy fan mirad ay ya ha salido un poco el sol que bien bueno es un poco industrial porque estamos como a las afueras pero pero oye yo estoy encantada uh mirad acabo de encontrar un piano que pone play me I'm yours mirad que guay ¿eh? no me digáis que no bueno hemos terminado de comer y ahora nos han puesto esta fuente con chuches ¿te agradan las bolas? las chuches gomitas golosinas todo que bueno que bueno mirad todos los cafés y galletas que hay ha llegado el momento he venido yo con mi chapa y pintura toda preparada y aquí está el señor maquillador desmaquillándome mi piel perfecta que me había dejado yo bien matizada pero es que sabéis que es que me he maquillado pronto esta mañana y claro es ya por la tarde y para grabar pues obviamente la piel está mucho mejor cuando se acaba de aplicar el producto así que han dicho vamos a quitártelo y te lo vamos a poner de nuevo ¿sabes? así que aquí estamos con mis imperfecciones al ver mirad que belleza que belleza pues nada este es el resultado final he tenido que supervisar el maquillaje porque ya sabéis que yo soy muy mía con mi estilo y tal pero bueno básicamente buscaban esto piel natural labios no muy subidos aunque en cámara se ven bastante rojillos pero bueno no me he puesto yo ahí el labial a tope y luego me he ahumado los ojos un poquito y con mucha máscara de pestañas y me he hecho un muñete bueno me lo han hecho flores ya he terminado la grabación madre mía que experiencia en serio muy fuerte muy fuerte ha sido ha sido tan tan guay tan raro tan emocionante tan distinto a lo que hago normalmente no sé tan tan todo ¿sabes? estoy tan contenta y tan orgullosa de de haber conseguido que mi hobby sea a día de hoy mi trabajo y mi profesión y es que se me llena la boca os lo digo aunque sé que hay gente que no lo aprueba y que piensa que no es así pero es que sinceramente me da igual tiene que haber opiniones de todo tipo pero lo más importante es que yo creo en mí misma y que vosotras mis flores flores machas y hembras confiéis en mí y y de verdad y es que gracias a todo eso he podido vivir una experiencia como la de hoy y y no sé es que todavía no me lo creo estoy cansadísima son las nueve y media de la noche ha sido un día largo y sobre todo porque me ha tocado a mí grabar la última así que pues bueno yo que sé ha sido todo muy completo ¿no? la parte del pelo maquillaje elegir la ropa y demás pero en general ha sido muy guay he conocido a mucha gente gente maja y he de decir que este tipo de trabajos digitales ya no el mío de youtuber porque esto es un trabajo nuevo los trabajos digitales tío molan un montón o sea no sabéis el equipazo de gente que hay bueno ya lo habéis visto un montón de gente de producción realización grabación o sea de todo o sea una pedazo de empresa audiovisual bueno o sea he flipado imagino que para la gente que haga esto siempre está muy acostumbrado igual no le parece tan sorprendente pero de verdad yo que he podido verlo de cerca flipo flipo y no sé o sea es que es muy guay así que nada voy a voy a cargar el móvil para luego poder hablar con sexito vamos a bajar a cenar y me voy esta noche como aquel que dice de madrugada porque sale mi avión mañana mega pronto como cuando vine aquí a París así que tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana así que imaginaos a que ahora me tengo que despertar pero bueno creo que en cuanto llegue a la cama la voy a partir y voy a dormir del tirón voy a desmaquillar y a descansar así que nada flores de verdad me siento tan especial y con tanta suerte o sea estoy especialmente emocionada no sé creo que tengo mucha suerte y no sé y que me apetecía compartir esto con vosotras y con vosotros así que bueno no me quiero enrollar más que ya sabéis que os adoro como siempre si hay alguna flor nueva en este campo por favor que me deje un comentario diciéndome como se llama y de donde es y en general todas mis flores o sea de verdad muchísimas gracias una vez más y si todavía no estáis suscritas o suscritos por favor hacedlo aquí abajo en el botoncito rojo dale a la campanita que ya sabéis que me hace mucha ilusión que os podáis quedar conmigo para siempre aquí en el canal porque en el fondo nos lo pasamos muy bien ¿no? o eso creo yo yo por lo menos disfruto mucho y disfruto mucho de vuestra compañía así que nada creo que mañana no grabaré porque ya os digo voy a estar grogo y perdida y me apetece descansar pero si por lo que sea estoy así como que pues igual grabo no sé ya lo veré mañana os envío un beso gigantesco chao chau 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 Gracias.